¿A dónde vas? ¿Cómo voy a olvidarte? ¿Cómo dejar de amarte? Hay amor, ¿para dónde vas? ¿A dónde vas? Deja mi corazoncito No te lleves mi sangre Hay amor, ¿para dónde vas? Todavía es madrugada Y aún no sale el sol Todavía está la noche Y afuera hace frío, mi amor Espera un momento Hablemos mi vida Pero ¿por qué te vas? Si yo te amo, reina mía Sin ti ya no hay amor Sin ti canto de dolor Sin ti perderé la razón Sin ti ya no hay amor Sin ti canto de dolor Sin ti perderé la razón Ay, ay, ay Sin ti perderte Hay amor, ¿para dónde vas? ¿A dónde vas? Deja mi corazoncito Deja mi corazoncito No te lleves mi sangre Sin ti perderte No te lleves mi amor Sin ti perderte No te lleves mi amor Sin ti perderte 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 Y después adiós Amor de habitación Y entregando sentimiento Bertín Gómez Armata viejita Como si fuera Un ladrón Al caer la oscuridad Voy en busca De tu alma Por temor Al que dirá Te voy buscando En silencio Sin atreverme Agrigar Me repugio entre tus brazos Y me tengo Que callar Amor de habitación De cuatro a siete Y después adiós Amor Que por temor Que por temor Nos callamos Los dos Amor Que entre paredes Se esconde De sin razón De sin razón De sin razón Amor de habitación De sin razón